Por esa lengua te la voy a jalar, escúbelo ya. Esto es La Lengua. ¿Tú vas a ir a la playa a comer o algo? Sí, yo iba a ir más tarde. No, pero si puedes, llévale esto a Gloria. Es otra cosa, no sé qué era. Un paquete, un CD, una canción o algo. Aprovecha y pasa por la casa y déjaselo. Y yo digo, ok. A la casa. A ella se lo voy a dar, ok. Esta es la mía. ¿Tú sabes esas cosas? All right, I'll do it. Entonces voy, me subo al carro, se lo llevo y efectivamente ella viene y me reza. Yo tengo un driveway grandísimo, una vaina. Yo llego en el carro, pam. Y ella muy, 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 muy natural. Muy buena gente, son muy gente. Gloria es tremendo artista, muy buena persona. Entonces viene y me dice, hey Robert, ¿cómo estás? Ahí en su chancleta y su baña viene a buscar las cosas. ¿Cómo estás? Oye, me vi que estás haciendo buenas cosas allá. Y le digo, hablando de buenas cosas. Yo te puedo tocar algo que yo hice para ti. Y ella se queda así como, así como estamos nosotros hablando. Y ella dice, really? For moi? Yo le digo, sí, para ti. Yo hice esto para ti. Es como yo creo que tu disco próximo, cuando lo hagas, debe de sonar. Y no le estoy tocando un demo de un huevón de la esquina. Así es. Soy Roberto Blades con Papo Luca y miembro de la sonora ponceña que él busca para tocar y podrás entender la locura que es esa vaina. Entonces... Pero que podría no necesariamente empatizar con lo que ella quería. Claro, yo estoy tirando un... Yo soy de mí. Nuevamente, ¿te acuerdas? Cuando hicimos Inmensidad, I don't give a shit what you think. Me paro y me paro ahí. Esto es lo que yo muero con esto. Y vengo y se lo toco. Tenía muy buenas bocinas mi carro, gracias a Dios. Por favor, puedes cerrar la puerta para la acústica, se oiga todo bien. Sube las ventanas. Y se lo canto, porque no tenía voz. Se lo canto. Y con todas las expresiones y todas las vainas. Y ella todo el tiempo se queda así, escuchando, así. Me miraba, escuchaba. Y todo detenidamente, detenidamente. Y me dice, wow, wow, Robert. It's great. It's great, great, great. Te hago una copia y te la mando. Y dice, por favor, por favor. Bueno, termino. Cuando llego al estudio, yo entro, porque son dos pisos y hay eco. Tú sabes, tú llegas. Y él me oye, él me dice, siempre me dice, mire, bola de humo, ¿no? Porque me va haciendo ruido. Y yo digo, ¿es el Robert? ¿Es el Roberto? ¿Es el Roberto? Bola de humo, ven acá. Entonces viene, me va a buscar por donde yo esté. Él se iba por un lado y me iba por el otro. Entonces hasta que me hicimos, me dice, oye. Porque tú no me has dicho a mí que tú le has hecho un tema a Gloria. Y yo, bueno, yo dije, bueno, no, 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 no. Tú me tienes que decir eso a mí. Me llamó y me dijo, Roberto va a ser mi próximo disco. Me dijo, Roberto va a ser encargado. Y ella me dice, no estoy jugando. No me dijo que, yo sé que ella manda. Me dijo, él va a ser mi próximo disco. Enséñame. ¿Lo tienes ahí? Sí, lo tengo. Pónme, vamos acá, cántame eso. Porque, oye, ella me dijo, él es el tipo. That's it, no hay más nadie. Y él me hacía la señal de plata, ¿no? Me hacía así. Claro, productor. Y me hacía así, como, que la comiste, desgraciado, ¿no? Enséñame ese tema, desgraciado de mierda. Entonces, yo entro a la oficina de él, solo él y yo, y le canto la misma vaina de Gloria. Y me dice, incredible. ¿Con quién tú hiciste eso? ¿Con Papo? Con Papo, coño, Papo. Ese Papo es increíble. ¿Ya él sabía quién era Papo Luca o todavía no? Sí, sí, sí. Sí, sí sabía bien. No conocía toda la vasta trayectoria de Papo, pero sí sabía quién es Papo, quién es el monstruo. Entonces, curioso, un cuento sidebar, ¿no? Entonces, me dice, llama a Papo, dile que vamos a trabajar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo llamo a Papo. Le digo, Papo, ¿cómo estás? Si él está ahí, ¿no? Ya estamos en el cuarto y estoy caminando. Y le digo, mira, estoy con Emilio Estefan, entonces, me aprobó que vayamos a hacer unos demos y unos arreglos. Entonces, por arreglo, ¿cuánto me vas a cobrar? Y me voy caminando, ¿no? Me voy así caminando para un lado. Y entonces, viene y dice, bueno, pero no me oye, Emilio. No tengo que hacerlo así. Y me dice, oye, ¿por qué eres tú? Tú, ¿tú sabes qué eres tú? ¿300? Entonces, yo digo, ¿5,000? No, 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 Papo, Papo, bájame, bájame, bájame. Y Emilio así. Yo así. Entonces, yo dije, no, no, no. No, Papo. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hacer, es que vas a hacer muchos, muchos arreglos, sí, que vamos a hacer muchos arreglos, ¿no? Y, porque el estudio, Sideboard, ¿no? Otra vez. Es americano, básicamente, esa producción. Claro, y están acostumbrados a otro presupuesto. Y ellos tienen un presupuesto muy alto. Y yo no voy a matar a mi amigo con una porquería. Y eso habla de ti espectacular, porque otro pensaría. Yo le digo, ok, Papo, Papo, 3.000, déjamelo en 3.000. Y hay un silencio y tú, oye. Ok. Ok. 3.000, 3.000. 3.000 por arreglo, ojo. Está bien. Ok, ok, ok. Espérate, te voy a poner speaker, ya sabes, 3.000 por arreglo y no me lo muevas, que tú eres mi brother. Mira, hola, Papo, ¿cómo estás, Emilio Estefan? Papá, 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 hola, Emilio, vamos a trabajar, vamos a hacer muchas canciones. No, ya leí a Robert que te vuelve para acá la semana que viene. Sí, ya le voy a traer, papá, papá, papá. Y ahí Papo hizo un cojonal de arreglos. Y además que eso habla de tu don de gente, porque claro, tú, latino, pero viviendo en este espacio norteamericano hace tanto tiempo, entiendes perfectamente lo que pasa aquí en el lado gringo. Y sabes que la materia prima que tenemos aquí en este otro lado del mundo, más abajito los latinos, es brutal. Pero claro, ellos están acostumbrados a trabajar por menos presupuestos, a que les regateen y todo. En cambio, tú elevaste esa valla por tu amigo. Porque yo sé, yo vivo en el estudio, eso es lo que le pagan a un arreglista normal. Entonces, al lado de eso, yo no voy a... La plata no es para mí. Claro, es para él. Es para él, entera. O sea, es como American Airlines. Si me cobra 300 dólares o 500 dólares, no es para mí. No pues. Entonces, igualmente yo contrato a Sal Cuevas, un ejemplo. Sal Cuevas viene... Bajista, ¿no? Es un monstruo. Pero mejor es el mundo, creo, ¿no? El mejor, para mí, el mejor de todo el mundo en el tema de lo que es la salsa y en bajo general. Entonces, Sal, un tipo muy meticuloso, muy cabreado, ya no le gusta mucho tocar con latinos, porque siempre faltan, no llegan a la hora, y se lo merecen, es un monstruo. Y conmigo siempre le gustó trabajar. Entonces, yo recluto a Sal y él cree que le vamos a pagar cash, tú sabes, por un demo, y que va a ser 100 dólares, 150 dólares. Y yo le digo, al final, ¿no? Acortándole, le digo, no, el cheque te va a... ¿Cheque? Y tú sabes que con el latino cheque, tú me vas a dar un cheque. Uno tiene que ir a la vaga a cobrar un papel a cambio de algo. No, y a ver si nos rebotas. Así es. Entonces, ellos quieren el cash para pagar su gasolina. Y me tuve que sentar con él como por 15 minutos a explicarle, escúchame, vas a ganar mucho más. No estás viendo, estás viendo el árbol y no el bosque. La big picture. Tú vas a venir aquí, hay como 5 demos más, y no son 100 dólares, son 300 dólares que te vas a ganar por demo. Ahora mismo tienes un cheque por demo. Como tú vas a estar aquí viniendo, tú piensas que en 7 a 10 días, este cheque lo cobras, y ahí te van a seguir llegando los otros. Entonces, tú vas a tener una catarata de cheques que te van a ir llegando porque vas a seguir viniendo. Y que uno sepa que tú sigues, que uno puede contar contigo, pues no hay problema. Tú tenías un olfato para el dinero. Entonces, él se queda así y dice, ok, Bobby, ok, está bien. All right, all right, pero que no me rebote ese fucking cheque. No te preocupes, Emilio Estefan no te va a rebotar ningún cheque. Claro. Y como al año, dos años, me acuerdo que él me dice, estábamos así, cogiendo un coffee break ahí, en medio de un invento que estábamos haciendo. Y me dice, se echa a reír. ¿Te acuerdas cuando me imputé que me diste un cheque, la primera, coño? Y él se comienza a reír solo. Coño, es que, y entonces me hacía de high five, de verdad, coño, no entendía, pero es que tú sabes cómo era eso antes, pero wow, man, thanks, nunca te dije thanks, thanks, bro. Decía thanks porque siempre hacían un income, como debería ser. Tal cual, como debería ser. Hay una faceta de ti, creo que es poco conocida, tal vez que me parece muy interesante. Bueno, vives en Miami. Tu pareja actual es peruana. Sí. La gente, yo no sé si lo saben, Rosa, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿cómo se conocieron y cómo así nació el amor? Ajá. Yo novia seria después de mi divorcio, no tuve. A mí me gusta andar solo. Yo siempre se lo digo a la gente, tienes que aprender a andar solo para que valorices con quien tú andas. Es mi opinión. Yo disfruto mi tiempo solo, yo no necesito estar agarradito de la mano con nadie. Sí es chévere tenerlo, pero no forzado nunca. Y no me gustan las peleas y el desamor. Tú sabes las venas que iban con eso. Y menos en la industria donde yo ando. Que siempre van a ver mujeres guapas que te van a llamar, te van a mandar fotos desnudas, van a ver de todo eso. Aunque uno ni lo pida ni nada, te llega. Entonces, yo estaba en un bar cerca de la casa. La salva porque vive cerca de mi casa. Se salva por eso. Porque si viviera a cinco millas de mi casa, te garantizo que no hubiese sido mi novia. Miami, ¿verdad? Sí, por el tiempo ocupado. Y la veo del otro lado, digo, ¿sabes qué chica más guapa? Qué bonita. Y yo le mando como James Bond. Yo estoy con tres amigos, en una de las pocas veces que puedo ir que salir, para joder con ellos. Y la veo del otro lado, y la saludo, y le digo al bartender, mándale un trago. Mándale el trago tal. Un trago que servían ahí, que era un trago bien cool. Blue Martini, me acuerdo que se llamaba el trago. Entonces, todo con la flor y la mierda. Con la sombrillita y todo. Esa es la porquilla. Entonces, ella yo quedo así, como que yo no tomo esta mierda. Y yo me quedo así, entonces le digo, viene el bartender, que lo conocía muy bien. Drew, se llama el bartender. y me dice, Robert, dice que ya no tomo esta mierda. Hasta el rebote, pero... Entonces, yo le hago, ah, bueno, está bien, disculpa. Yo le hago así con mi whisky, le pregúntale si toma whisky. Le hago así con el whisky, y ella como que me dice, como que sí. Entonces, le digo, bueno, si acepto darle un whisky, ya. Yo, me echo para un lado, y ya, o sea, no estoy para el humor de estar conquistando a nadie, haciendo nada. Y entonces, al rato viene un amigo mío que le llamamos el, el Ultraman, porque levanta a todos los muertos, tipo, pelea con puro monstruo. Entonces, él viene y la ve y, oye, esa pelada que está allá, bueno, no decimos pelada, ese culo que está allá, porque está con otra amiga. Se puso así con filudo. Sí, sí, se afiló los dientes, iba a inaitar la amiga, que también estaba, la estaba viendo, y entonces, él va para allá para hablar, porque no puede dejar que, la situación. Entonces, mi amigo quiere, tú sabes quién es mi amigo, ¿no? Mi amigo es un artista, comienza a hablar toda esa estupidece, que a mí no me gusta para nada. Y ella, no, tranquilo, entonces, él no sabe que es perón, no hay nada, pero entonces, al final, entonces, ella dice, dile, si quiere conocerme, que él venga acá, yo no voy para allá. Bien. Entonces, él dice, no, si me quiere, dice que si tú quieres conocerla, que se viene como, porque él habla así, ¿no? Me mata la invitación. Si tú quieres conocerla, dice que vayas para allá, vamos para allá, que la amiga está buena, y él dice, como que le haga la segunda. Claro. Entonces, yo voy para allá, con él, me pareció humorístico. Todo, muy adolescente, ¿no? El caché ese, tú sabes, ah, esta puta se hace el caché conmigo. Ok, entonces, yo voy, le hablo, la saludo, me cae súper bien, hablamos bien, todo tranquilo, ta, 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 le compramos otro trago, ta, de Perú, Perú, gran país, ta, 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 intercambiamos teléfonos, y ya, me regreso para mi esquina, no molesto más, y al rato me voy. Y creo que pasa como, una semana o algo, me fui, no sé, para alguna parte, y cuando regreso, le doy una llamada, hablamos nada más, no la vi, y después de un par, como de diez días después, la vuelvo, volvemos a hablar, y creo que vamos a comer alguna parte, no sé qué cosa, entonces, ahí es cuando ella me dice, yo vivo a, yo vivo, yo le digo, yo vivo por acá, ta, ta, y ella, ah, yo vivo a una cuadra, de ti, entonces, ah, sí, entonces, ahí cuando ella comencé a llegar a Miami, yo cocino en la casa, entonces, y me gusta estar en mi casa, me encanta estar en mi casa, viendo películas, lo que sea. No hay nada más feliz en la vida que eso. Y entonces, yo le decía, estoy acá, ¿quieres llegar? Voy a cocinar, como, van a, ¿no? Entonces, mi hija, Francis, que era la única que quedaba, que vino a la casa, quería estar en la casa conmigo, tiene un cuchillo muy afilado, con las mujeres, y a mí me daba que Francis le dijera algo, o la mandara para el rayo. Me le espanta. Entonces, Francis la miraba así para arriba y abajo, como una de estas viejas de escuela, así, y yo, ay, Dios mío, la le va a decir algo a esta pobre chiquilla. No te pierdas el video completo, suscríbete y activa la campanita. Por esa lengua te la voy a jalar, escúpero ya. Esto es La Lengua. Gracias.